Miami La cosa esta bien dura, la cosa esta divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Visto como la gozadera, Miami me lo confirmó Tiene rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Si las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Dime lo hacemos Hiciendo la gozadera, Miami me lo confirmó Tiene rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico me lo regaló Y la tambora merenguera Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Marquettoni Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Visto como la gozadera Visto como la gozadera Miami me lo confirmó Tiene rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Dime lo hacemos Hiciendo la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico me lo regaló Y la tambora merenguera Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú Y los parceros y las parceras Vamos Vamos Esta es la que hay papá Dímelo hacemos Ahora sí Nadie nos haga de aquí oye chih poor gustuosos Ni vida russa Motiv Yo te lo dije Tu sabes que lo mejor que suena Música Tírense muchachos 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 Música 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 Tírense muchachos Música 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 Tírense muchachos Música 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 Tírense muchachos Música 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 Tírense muchachos Música 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 Tírense muchachos Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!